hola qué tal amigos bienvenidos a un tutorial más de diversiones de con los decoración con globos y más pues en esta ocasión estamos en el bello lago de tequesqui tengo un hermoso lugar muy tradicional de este mi estado que se los estoy presentando en esta ocasión y bueno nos dimos la tarea de venir hasta acá nada más para platicarles y para comentarles ustedes muchos se preocupan y nos preguntan verdad acerca de las cotizaciones en nuestro trabajo las cotizaciones son muy importantes ya que obviamente de eso basamos nuestro sustento y también ustedes su trabajo en esta ocasión les vamos a decir y les vamos a indicar cómo se hacen así es que disfruten de que si tengo y nosotros seguimos con más aquí en diversiones de conglo decoración con globos y más y bueno amigos ustedes se han preguntado mucho de la cotización cómo se hace para sacar el costo del servicio que nosotros vamos a ofrecer bueno en esta ocasión nosotros vamos a platicar con ustedes acerca de esto vamos a iniciar con el material nada más vamos a poner de ejemplo un arco con globos por lo menos aquí en la región está desde 45 a 50 pesos una sola bolsa de globo del número 9 que es lo que tradicionalmente utilizamos verdad de 100 globos para realizar un arco y como ya les hemos comentado antes se solicita y se necesita para esa es la elaboración de ese trabajo dos bolsas de globo estamos hablando de 200 globos así es que ustedes van a comprar van a comprar dos bolsas de globo dos bolsas que aproximadamente viene siendo la inversión de 100 pesos pero muchas ocasiones tenemos que salir fuera del área en donde estamos aproximadamente nos llevamos 100 pesos de gasolina para ir y regresar que agregar el costo del ayudante nosotros aproximadamente estamos involucrando 150 pesos más aparte lo que tú quieras vamos a ponerle 200 pesos y bien amigos hasta aquí este tutorial de diversiones de con globos decoración con globos y más esperemos que les guste que les encante y que les sirva a nosotros de verdad nos llena de orgullo recibir sus mensajes sus likes y también porque no verdad alguna que otra sugerencia y también crítica lo tomamos muy en cuenta y para nosotros es muy importante así es que ustedes no lo duden ni tantito márquenos por teléfono llámenos manden likes y también opinen en nuestros vídeos saludos a todos ustedes desde tequesquitengo morelos el mar de morelos para méxico así es que estas diversiones de decoración con globos y más y